Ha sido un esfuerzo extraordinario que han hecho en Unión Cívico-Militar-Policial y que es justo de reconocer que cuando nos enfrentamos a las adversidades, bueno, tenemos la capacidad de despliegue, la organización territorial extraordinaria con los jefes de UVC, los jefes de comunidades, los jefes de las 66 comunidades de alcaldes activados, los jefes de las 402 calles activadas y los 16, 17 UVC que están aquí en este municipio. Y bueno, el legado de nuestro Comandante Supremo Gochal, el poder popular concentrando los mayores esfuerzos en lo territorial.